Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos, seguimos aquí en el Auto Show de Los Ángeles, segundo día y detrás de nosotros está el espacio que tiene Porsche para mostrarnos todo lo nuevo que tiene para el próximo año entonces vamos a conocer que tiene la marca alemana deportiva, mi nombre es Sergio, este es Auto7, bienvenidos bien, entramos en este espacio dedicado especialmente para Porsche, tenemos este 911 GT2 RS Club Sport una edición de carreras del GT2 RS y de este lado tenemos el área eco-friendly, la Cayenne e-Hybrid y ahí atrás tenemos el Panamera también híbrido ahí tenemos un 911 clásico y aquí es donde ya se pone interesante la situación tenemos 6 911 de nueva generación, el 992 que la verdad por el frente prácticamente no tiene mucho cambio, podemos ver a lo mejor cambian los faros son unos faros ya de nueva generación con mayor tecnología para la iluminación del camino también tenemos todas estas entradas de aire que también cambian un poquito el cofre, el cofre y pues bueno de ahí en fuera lo demás se los voy mostrando el diseño de rines que pues es característico de Porsche este amarillito que tenemos aquí y bueno ya también tenemos otro amarillo que tiene la opción en techo de fibra de carbono, les muestro uno de los mayores cambios que tiene es esta parte trasera incorpora ya estas nuevas luces, el nuevo spoiler, las salidas de aires, difusor trasero, nuevos escapes podríamos decir que lo más importante el cambio de esta generación de 911 es esta parte de aquí atrás y como les digo tenemos muchas opciones para ver estos amarillos que le digo trae esta opción con el techo de fibra de carbono este otro color plata también este otro color plata este color azul y este otro también color azul este que tenemos aquí es un carrera S normal el otro que vimos era un carrera 4S este trae doble salida de escape de ambos lados o sea son cuádruple salida de escape en total ese ya tiene nada más doble ese también doble y bueno ahí pueden ver los diferentes estilos de los rines este tiene diferente este también tiene diferente prácticamente todos tienen diferentes opciones de rines para mostrar tantas opciones de configuración estos son los faros que les digo que ya son de matriz de de LED y pues bueno muy 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 interesante este 911 y vamos a ver rapidísimo si podemos entrar a ver este si está abierto este es el nuevo interior del 911 este un carrera S esa nueva palanca un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados una palanca pequeñita y como pueden ver el tablero muy 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 refinado muy minimalista pantallas ya por todos lados y como es característico de la marca el tacómetro en la parte central está una configuración un poquito más elegante con detalles en madera como pueden ver ahí también tenemos un poquito más de madera y pues bueno los asientos borrados en piel el espacio de atrás que pues prácticamente es un auto para dos personas y este tiene un techo panorámico como les digo tenemos diferentes opciones de configuración aquí presentes ahora vamos rapidísimo a este otro lado del stand donde tenemos el nuevo Macan también adaptando el nuevo lenguaje de diseño de la marca nuevos faros nuevo frente parrilla muchas líneas en el cofre y también lo más importante es este cambio en la parte de atrás que ya incorpora las calaveras como estamos adaptándolas en modelos ya como el 911 que les acabo de mostrar Cayenne también y bueno es un SUV pequeño que esta como pueden ver tenemos fibra de carbón volante forrado en alcántara el logotipo en el descansa brazos la palanca también alcántara una configuración muy 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 bonita de este Macan rines en color negro y estos rines que también ya hemos visto en las versiones turbo pero puedes agregarlos tú como una configuración adicional a tu selección esto es Macan y de este lado están las versiones más radicales de la marca 718 Boxter Panamera GTS y por allá está el Panamera GTS Sport Turismo que es más estilo como una camionetita y pues bueno eso es todo lo que tenemos aquí en el stand de Porsche como les dije es un stand solo para ellos cerrado no están revueltos con las demás marcas y pues tienen aquí bastante la experiencia de que están ellos acostumbrados para sus clientes muy personalizada aquí vienen los cambios de los 911 hasta el último que es este que tenemos aquí presentado en este auto show de Los Ángeles el 992 y con eso pues ya terminamos el recorrido de este stand de Porsche vamos a seguir grabando más marcas para ustedes si les gustó este video regálenos un like suscríbanse compartan el video con sus amigas su familia síganos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla y estén al pendiente tenemos mucho más en este auto show de Los Ángeles me despido mi nombre es Sergio esto es Auto7 y nos vemos en el siguiente video de los Ángeles Gracias.